La trata de personas constituye un inminente problema, un delito que afecta principalmente al sector más vulnerable, como las mujeres, niños, niñas y adolescentes, al cual se tiene que dar una respuesta pronta y oportuna, como lo viene promoviendo la Municipalidad Provincial del Cusco, con la suscripción del Acta de Compromiso contra la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes. Hemos firmado un compromiso de una lucha frontal contra el delito de trata de personas, que es un delito contra la dignidad de la persona, contra la dignidad humana, que atenta básicamente contra las personas más vulnerables, contra las mujeres, sobre todo contra los niños, contra los jóvenes, que en algunos casos son obligados a trabajar bajo coacción, bajo presión y en algunos casos inclusive bajo explotación sexual. Inaceptable en una sociedad como la nuestra que un delito de tanta gravedad pueda suceder. Este importante evento contó con la participación de los titulares de la Corte Superior de Justicia de Cusco, Junta de Fiscales Superiores del Cusco, la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Trata de Personas, Policía Nacional del Perú, Centro de Emergencia Mujer, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Prefectura del Cusco, la Red de Servicios de Salud Cusco Norte y representantes de organizaciones sociales. Este esfuerzo que realiza la municipalidad en esta instancia provincial es bastante loable, se ha visto a nivel del plan operativo la propuesta de generación de proyectos de inversión y de reinserción de las víctimas, sobre todo ello. Creo que ese es un trabajo que lo tiene que ver a nivel de las municipalidades y de otras instituciones como son las instituciones educativas. Entiendo que en lo que va del decurso del año vamos a estar teniendo ya un producto final y seguramente al igual que el gobierno regional ha generado un proyecto de inversión relacionado con el tema de la trata, la municipalidad provincial también podrá sacar adelante de repente otro proyecto de inversión. Municipalidad Provincial del Cusco, Cusco, Jatunyacta